Bueno, aún están a tiempo de llegar, pero queremos conocer los requisitos, cómo hacer y sobre todo, qué va a haber. Claudio Genes, todos los detalles, por favor, adelante. Carnet de vacunación en mano y, por supuesto, la cédula de identidad para corroborar el carnet de vacunación anti-COVID. Se requieren de dos dosis para poder ingresar a este evento cultural, donde participan varios artistas y, precisamente, pueden apreciar en imágenes cómo se realizan los controles para que las personas puedan ingresar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo perfecto? ¿Qué le parece esta medida de pedirle el carnet de vacunación? Y está correctísimo. Es lo mejor que se hizo en el mundo. Porque ahí se sabe la sanación de cada persona. Por ejemplo, el cielo es lo eterno, pero ese es para mí. Es lo que yo entiendo. ¿De dónde viene, señora? De Asunción. Centro, sur, Espíritu Santo y es verdadero Jesús. Es el que manda. Bueno, muy amable. Bueno, bueno, escucharon ustedes el testimonio de esta persona. Y un dato muy importante. Hay personas que se olvidaron del carnet de vacunación, Denise. Entonces, ahí está el portal Paraguay, donde la gente puede ingresar a ese portal. Y está el carnet de vacunación digital. Y esto, obviamente, con la ayuda, con la asistencia de los funcionarios del Ministerio de Salud, quienes están apostados aquí sobre la calle Río Apa, al costado del Palacio de Gobierno, para aquellas personas que se olvidaron su carnet de vacunación. Entonces, no hay problema. Agarran el teléfono celular, ingresan en Portal Paraguay, y allí va a un link donde dice Salud, y allí se descarga. Y precisamente, vamos a ver brevemente, brevemente, estamos en vivo. La gente no se tiene que preocupar si se olvidó el carnet de vacunación, ¿verdad? No, no, no se tiene que preocupar. Pueden entrar a, buscan en Google, Portal Paraguay. Ahí le abre una página, van hasta Salud, y sería la opción 3, certificado de vacunación COVID. Ponen su número de cédula, su fecha de nacimiento y la van a ingenerar. Después descargan el documento y les sirve también porque es internacional. ¿Cómo toma la gente el hecho de que estén pidiendo el carnet? Y algunos un poco mal, ¿verdad? La gente que no se quiere vacunar. Pero yo creo que es necesario también para la ciudadanía, para estar todos seguros. Constanza Poniago. Gracias, muy amable. Bueno, esta es funcionaria del Ministerio de Salud, también explicando cuáles son las medidas sanitarias que se instalan esta noche para poder participar de este espectáculo, donde van a participar varios artistas nacionales. El concierto se va a cerrar con Tierra Adentro. También va a estar el tenor Héctor Candia, el artista Miguel Ramírez, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Jazz Band de la Policía Nacional y el Ballet Nacional del Paraguay. Reiteramos, el ingreso es sobre la calle Río Apa, al costado del Palacio de Gobierno. Y nosotros vamos a estar informando minuto a minuto sobre este espectáculo en la explanada del Palacio de Gobierno de Nis. Y nosotros vamos a estar informando minuto sobre este espectáculo en la explanada del Palacio de Nis.